Vamos viendo como voy mejorando, como sintiéndome pues cansado en los días o en el calentamiento. Muy buenas deportistas, pues bueno, lunes 9 y media de la mañana empezamos la semana con un rodaje. Hoy día de 22 kilómetros, siempre empezamos la semana con un rodaje y algo de trabajo de fuerza, así que no puede ser más. Vamos por el rodaje del lunes. Hoy las piernas están un poquito así, los lunes siempre están un poquito más cargadas, debido a que el domingo hacemos ese long run. Pero no es excusa para seguir sumando kilómetros, para seguir pues mejorando, así que empezamos la semana con muy buena actitud, con ganas de que sea una muy buena semana, que cada semana final sea la mejor que la anterior, así que vamos. Pues bueno, ya llevamos 6 kilómetros, 6 kilómetros muy suaves por aquí. Como veis, siempre intento rodar por tierra los días de rodajes y también intento rodar sobre todo con una zapatilla amortiguada, que me dé esa estabilidad y esa amortiguación de no cargarme y de poder terminar el rodaje sin ninguna molestia ni nada parecido. Venga, entrenamiento terminado. Al final han salido 23 kilómetros, que os dejo por aquí el entrenamiento. Y bueno, sensaciones de empezar la semana pues algo cansadito de piernas, pero es lo que toca al final. Hay días más fáciles, hay días más difíciles, pero sobre todo la constancia es algo muy importante. Bueno, ahora nos toca comer, reponer fuerzas, que es súper importante. Así que metemos pasta, hidrato de carbono, principalmente de rápida asimilación. Y después metemos hierro mediante los mejillones. Esta hidrato de carbono es la que más me gusta. Y ahora toca reponer, al final el hidrato de carbono es súper importante para el deportista, súper importante para rendir, para recuperar. Así que no fallamos en ello y ahí vamos a reponer falta. Son ya las ocho y media de la tarde. Terminamos el primer día de la semana. Terminamos el lunes. Un poquito cansados, hoy mucho trabajo. El lunes es el día de más trabajo. Pero bueno, cargados a tope como cada día. Y nada, ahora a casa a descansar y a recuperar para el día de mañana. Bueno, pues ahora esta es nuestra cena donde vamos a hacer una ensalada con una tortilla de patatas y dos rebanaditas de pan que mañana, martes, tocan series. Así que nada, deportistas, terminamos el lunes. Cansaditos, porque el inicio de semana ha descansado. Pero vamos a tope. Venga, hasta mañana. Muy buenos deportistas, son las siete y media de la mañana. Hoy tenemos un entrenamiento fuerte. Hoy tenemos un entrenamiento de cuatro, de tres kilómetros. Así que hay que reponer fuerzas. Primera hora de la mañana, desayuno. Dos tostadas de pan con mermelada hecha en casa. Y después un buen café con leche. Con dos cucharaditas de azúcar para meter más hidrato de carbono. Bueno, hoy, ayer, tuve que ir a dormir un poquito tarde. Estuve trabajando, así que, bueno, error mío de descansar un poquito menos. Tendría que haber descansado más. Pero bueno, hoy otro día de gran trabajo. Y es lo que toca cuando no se vive de ello. Así que no hay excusas. Desayunamos esto y vamos a entrenar fuerte. Pues ya estamos aquí en la pista de atletismo para hacer el entrenamiento. Como os he comentado, el entrenamiento será de cuatro series de tres kilómetros. A un ritmo de más o menos 3.20 el kilómetro. Así que, sobre todo, medimos el lactato para ver a qué intensidades estamos trabajando y cómo vamos. ¿De acuerdo? Bueno, zapatitas que voy a utilizar hoy. Las Hoka Carbon X2. Pues bueno, ahora he acabado el rodaje de calentamiento. Y lo que voy a hacer es tomarme el gel que he llevado. Que es este gel. Un gel de 50 gramos de hidrato de carbono. Al final, este tipo de geles lo que queremos es una liberación sostenida de energía durante el entrenamiento. Que no terminemos vacíos. Y sobre todo, como ha pasado ya un rato desde el desayuno, aportamos ese carbohidrato. Hemos hecho un rodaje de cuatro kilómetros de calentamiento. Así que al final, que era solo, hemos gastado energía, glucógeno. Entonces, ahora ponemos esto, porque como van a ser 12 kilómetros de series, pues bueno, pues van a ser un poquito largas. Va a ser un entrenamiento largo. Entonces, tenemos que poner energía. Entonces, 226. ¿Qué pasa? Que solamente tienen un tipo de hidrato de carbono. De la glucosa que se absorbe por una vía. Entonces, como no metemos tampoco más de 50 gramos de hidrato de carbono, en concreto, como no metemos más de 60, no hace falta o no hay evidencia que tengamos que meter de los dos tipos de vías energéticas, ¿no? De la fructosa y la glucosa. Entonces, solamente con glucosa, podremos decir así, pues ya tenemos suficiente. Hay días como hoy que no te apetece mucho hacer el entrenamiento. Pero bueno, al final piensas que ahí fuera siempre habrá alguien más motivado que tú, con las ganas de salir a entrenar. Que al final, pues si dejas pasar un día, porque hoy no me apetece salir a entrenar, al final ese tío que está ahí fuera te va a ganar, te va a sacar un día de ventaja. Siempre pienso eso y me sacó una sonrisa de decir, me cago en ese que está ahí fuera no le voy a dejar ganar, ¿sabes? Y al final te vas automotivando de esta manera. Y hasta el final lo hacemos porque disfrutamos, porque zapatillas de hoy. Voy a probar las Rocket X2, zapatilla de placa de fibra de carbono rígida. Vamos a ver qué tal, modelo nuevo. Así que vamos a por ello. Desde ya hace un tiempo que estamos entrenando por lactato. De acuerdo, entonces es una forma de medir. Aquí tengo la aguja. Que como veis, ahora la voy a cargar. Esta es la aguja. Y ya está. Y lo meto aquí. Lo tengo regulado y entonces vamos a medir la intensidad con una de estas tiras que os enseñaré. Y veremos a ver qué tal mide. Así que lo tenemos que dejar preparado esto porque al final es algo que tiene que ser rápido y preciso. Bueno, está soplando mucho el viento. Seguramente lo podéis oír. Primera serie. He hecho 10.08. Un poquito más rápido que lo que tenía que hacer. He ido dos segundos más rápido, más o menos, por kilómetro. Pero bueno, ahora pinchamos. Sacamos una tira. No sé qué pasa. Ahora el lactato. Cogemos la gotita de sangre y a ver qué dice. Pues 1.5. Vale, perfecto. Venga, segunda serie. He hecho 10.00 a 3.20 justos. Así que ahora vamos a hacer la medición del lactato. Vamos a coger a 3.20. Esta ha hecho un poquito más de viento. Y sí que lo he notado que he tenido que apretar un poquito más. Pero bueno, dentro de lo que está bien. La gota tiene que ser redonda. ¿Dónde he dejado el papel? Pues bueno, 1.6. La segunda, 3.20. Mira toda esa zona de allí. Sopla muchísimo el viento. Pero bueno, a tope. Venga, tercera serie. Ahora he apretado un poquito más. 9.48 he hecho. Porque simplemente porque el lactato iba muy, muy bajo. Entonces no trabajamos a la zona adecuada. Entonces para eso nos sirve el lactato. Al final nos ayuda a saber en qué zonas trabajar. Así que ahora he corrido bastante más a 3.13. 3.13, 3.12. No, un poquito más lento. 3.14. Sí, entre 3.14 y eso. Y a ver qué tal marca la... Pues bueno, 2.5 justos. Pues bueno, entrenamiento hecho. He terminado la última serie. He apretado. Ahora os voy a enseñar un poquito por el ordenador. El análisis de todo el entrenamiento. Y ahora tocan dos kilómetros muy suaves. La verdad es que las sensaciones han sido muy buenas hoy. Sobre todo al correr rápido me encuentro muy bien. Al empezar a calentar y todo. Siempre te encuentras un poquito más pesado. Un poquito más cansado. Pero nada. O sea, al final cuando te pones ya en mentalidad de correr rápido. De hacer el entrenamiento que toca. Las cosas van bien. Pues bueno, ya hemos llegado aquí a la tienda. Es hora de comer. Toca reponer fuerzas. Así que vamos a añadir arroz. 130 gramos de arroz en crudo. Con un poco de fritada de esta. Y luego vamos a añadir un yogur de proteínas. Así ya metemos la proteína necesaria. Al final te preguntan por qué sigues... No es aburrido comer así. Tal. O sea, al final tenemos que entender que yo lo disfruto. Es mi vida al final cuidarme bien, sentirme bien, entrenar bien. Es algo que va a hacer que yo me sienta bien conmigo. Y si esto va a hacer que sentirme bien conmigo vaya a ser más productivo, pueda rendir más. Pues al final eso va a ser algo que me hace feliz a mí. Ya es mi forma de comer. Sencillo. Nunca he sido de platos, digamos así, muy elaborados. Siempre he sido de platos muy sencillos en casa, mi familia, etc. Pues ya al final es mi forma de vivir, de entender para mí la nutrición. Y ya está. Entonces ahora vamos a reponer esos hidratos de carbono. Vamos a reponer esa energía que hemos gastado en nuestro entrenamiento. Y de este modo vamos a poder recuperar antes que mañana vuelve a tocar caña. Así que tarde de mucho trabajo en todas las asesorías de nutrición. Es una pasada la gente que cada día está confiando más en mí. Que quiere pues también revolucionarnos, su estilo de vida, su rendimiento, su forma de ver el deporte. Y que van con la misma filosofía que yo. Así que súper, súper agradecido, súper contento. Y vamos a por más. Son ahora las 7 de la tarde y voy a hacer mi merienda. Después de estar toda la mañana aquí, toda la tarde trabajando y pasando consulta. Pues ahora toca hacer unas fruticas. Pues bueno, ya son las 8 de la tarde. Llevamos todo el día trabajando a full. Mira cómo tengo los ojos. Y así que ya es hora de cerrar. Muy buenas deportistas. Bueno, miércoles son ya las 8 de la mañana. Llevo desde las 6 en pie aquí trabajando. Asesorías de nutrición. Ahora por la mañana es cuando estoy más productivo. Pero hoy tú, hoy ha costado mucho dormir. No he parado de llover en toda la noche. Hoy la pista va a estar súper mojada. Va a resbalar mucho. Entonces, días como hoy, que te encuentras cansado por la mañana, que no tiras, como es importante, pues si veo que en el entrenamiento tengo que aflojar el ritmo, tengo que disminuir, pues el entrenamiento incluso, pues se tiene que hacer. Lo tenemos que adaptar. No tenemos que sufrir más de la cuenta. Así que hoy es de esos días donde no se ha descansado bien y es lo que toca. Así que vamos con todas las ganas del mundo a entrenar. Pero bueno, va a ser algo más complicado, sobre todo el arranque del entrenamiento. El calentamiento se hace pesado, la verdad. Pero bueno, vamos a ver qué tal sale. Vamos a ver cómo nos encontramos. Y a tope. Pues bueno, ahora antes de irnos a entrenar, siempre preparo la suplementación. En este caso tenemos un entrenamiento de alta intensidad. Entonces, en entrenamientos de altas intensidades, utilizo principalmente la citrulina y la betalanina, que como sabemos es un tamponador del ácido láctico, lo que va a hacer que retrasemos la aparición de la fatiga durante un poquito más de tiempo. Y que recuperemos antes. Así que, ¿qué tomamos esto? Al final, realmente lo que funciona, lo que nos va bien, no hay que cambiarlo. Así que, la citrulina y dos cápsulas de betalanina, que me he tomado ya dos a la hora del desayuno. Pues bueno, ya estamos en la pista de atletismo, así que toca entrenar. Está algo mojada, así que he llevado dos pares de zapatillas, para que si una, por ejemplo, yo sé que la hoca resbala mucho. La hoca resbala, es una zapatilla que resbala mucho. Entonces, depende de cómo vea, tendré que cambiar de zapatillas. Así que, somos previsores. El entrenamiento van a ser 20 series de 500, voy a hacer un calentamiento de 5 kilómetros, después 20 de 500 y 2 kilómetros de descalentamiento. Recuperando un minutito entre serie y serie, todo seguido, a un ritmo de voy a empezar a 3.04 el kilómetro y a ver qué tal a nivel de lactato. Y a partir de allí, pues veremos si tenemos que apretar un poquito más o incluso tenemos que aflojar. Porque créeme que el día de hoy, me da bastante pereza empezar ahora mismo. Y estoy aquí grabando para decir, venga va, me pongo a empezar ya y así ya me lo quito. Pero hoy, hoy me está costando tú. Rodando suave, 112 pulsaciones. Bueno, calentando muy suave, 112 pulsaciones a 5.20, porque la que se viene hoy de entrenamiento va a ser largo. Después de ayer, al final, hoy también tenemos que saber que ayer hicimos entrenamiento. Entonces, empezaremos 1.35, iremos bajando el ritmo hasta que nos coloquemos a nuestra zona de entrenamiento, que queremos entre 3.5 y 4.000 limones. Veis, calentamiento hecho, 5 kilómetros, muy, muy suaves. Las sensaciones como ayer. Sensaciones como ayer, reciente empezar cansado, fatigado, ¿no? De, ostras, no tiran, no en general, sino a nivel de piernas, ¿eh? Decir, ostras, las piernas no tiran, van lentas y tal. Pero veremos ahora cuando empecemos. Hoy sí, hacemos técnica de carrera, un poquito de movilidad. Pero antes, hoy toca gel. Y hoy cambiamos de marca. Y hoy estoy utilizando la de Fante, ya que nos hace bastante humedad. Entonces voy a meter ese sodio, ya que ha llovido y tal y hace humedad. Más la cafeína. Hoy en el desayuno no he tomado café, no he tomado ni preentrenamiento ni nada. Así que metemos 250, 200 miligramos de cafeína, que ya es un buen chute. Siempre os digo que es súper importante el meter ese hidrato de carbono durante el entrenamiento. Y ya veis que yo intento predicar con el ejemplo de meter energía, energía, es súper importante. Si asentáramos hidrato de carbono, que es lo que os contaba, que yo suelo meter en estos tipos de entrenamientos. Bueno, finalmente he optado por correr con las hoca. Voy a probar. Si veo que resbalan mucho en el suelo, pues cambiaré de bamba. Al final no pasa nada. Cambiaré a la serie que me toque aquí. Y a ver qué tal, a ver qué tal. A nivel de musculatura hoy... Bueno, a nivel de cuádriceps un poquito más tieso de patas. Pero bueno, una vez calentado y motivado con la música de ACDC, pues a full. A ver qué tal sale. Yo estoy motivado, siempre. Ya sabéis. Siempre lloro a principios, pero después... Motivación a full, a fuego. Y ya sabéis que utilizamos el lactato, así que lo tenemos todo aquí ya puesto para empezar las series. Zapatillas puestos. Primera toma de lactato. A ver qué tal. He tenido que ir por el asfalto de fuera, porque por la pista la parte nueva resbala muchísimo. A ver qué tal de intensidad. Tengo la sensación de correr muy rápido. O sea, voy a U30, ¿eh? Me han salido todas a U30. Al ritmo que dijimos. Pero bueno, mis sensaciones de que voy corriendo rápido. Así que... Limpiamos la gotita de sangre. Miramos, a ver. Hace humedad, ¿eh? A ver. 3-5 2-4 Pues tenemos que seguir a este ritmo. Vale, vamos a hacer lactato. Ahora, otra medición. Ahora ya llevamos 13. Hemos hecho la 5 y a la 13, ¿vale? A ver qué tal vamos. Ahora las medias han salido de 3-29, 3-28 o así, ¿vale? Así que vamos a ver. Joder, esto antes me daba un yuyu. No hay eso de pincharme. 3-0 a 1-28. Wow. Estoy súper contento del entrenamiento de hoy. Sobre todo por el ritmo de lactato, cómo vamos evolucionando. Es una auténtica pasada ver cómo con esfuerzo y todo constancia, constancia, sobre todo constancia este año. Podría destacar esto, podría destacar la constancia de este año. Vamos viendo cómo voy mejorando, como aún y sintiéndome cansado en los días o en el calentamiento. Las piernas al final van, las piernas al final responden al ritmo que tú le das. Si haces las cosas bien, te alimentas, descansas y haces el resto lo que toca en el entrenamiento. Que hacer las cosas bien no quiere decir ir siempre a full, hacer los entrenamientos fuertes, que esto es algo que he aprendido. La verdad es que la mejora es muy, muy buena y lo podéis ir viendo que poco a poco vamos mejorando muchísimo. Sobre todo, no porque lo diga yo, no porque lo digan los tiempos, sino porque lo dice el lactato, la medición interna de cómo voy. Así que estoy súper, súper contento del entrenamiento de hoy. Guay. Hemos comprobado que las jocas en mojado resbalan un huevo, pero para correr rápido, corren rápido. Me han gustado mucho corriendo rápido, me han gustado mucho. Al final esta opción es una opción muy fácil para tomar de proteínas porque tengo que recuperar después del entrenamiento porque ahora no voy a estar, no voy a llegar a la tienda durante un rato. Así que tengo que proveer de recovery, recovery que encuentre por aquí. Bueno, deportista, creo que voy a dejar la primera parte del vídeo hasta aquí, hasta la recuperación del miércoles, pero si no se va a hacer muy, muy largo. Siguiente vídeo lo subiremos el domingo, la siguiente parte del resto de semana. Y si este formato de videoblog os gusta o os mola, vamos a seguir a ello. Así que nada, deportista, ya sabes, suscríbete, dale un buen me gusta y nos vemos a continuación. Nos vemos el domingo. Chao.